Hola a todos mi nombre es JulverPro y como siempre es un honor para mí estar con ustedes en un vídeo más El día de hoy te voy a compartir 5 juegos parecidos a Fall Guys pero para Android Antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.julverpro.com En donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android Y también quiero invitarte a que visites el canal de YouTube llamado MeliCatBlog En donde vas a encontrar contenido muy interesante No te vayas sin llegar al final de este vídeo que los que comentaron el vídeo anterior serán saludados Ahora sí sin más preámbulos comencemos con este vídeo StumbleGuys es un juego de acción multijugador En el que vamos a participar en divertidas batallas contra hasta 32 jugadores Donde tendremos que superar todo tipo de pruebas para conseguir la corona de la victoria Nos encontramos ante un título que recoge todos los elementos del estupendo Fall Guys Pero para convertirse en uno de sus mejores clones pero para los móviles Cada partida consta de tres pruebas distintas en las que solo se clasificarán un número máximo de jugadores Nuestro equipo en cada una de ellas será sortear obstáculos hasta llegar a la línea de meta Este reto no será nada fácil aunque siempre nos sacará una sonrisa Nos enfrentaremos a gigantescas bolas de nieve, plataformas que se caen, puertas giratorias, bolas de demolición, etc. Fall Goods Es un juego obviamente inspirado en Fall Guys pero en esta ocasión nos encontramos ante una fase preliminar de esta versión Pero para Android En la que tendremos que imponernos a nuestros rivales en un divertido minijuego repleto de trampas y adversarios Después de seleccionar un nombre para nuestro personaje ya estaremos preparados para sumergirnos en el escenario Competiremos contra decenas de rivales por intentar acabar la partida con una cola de gato en nuestro poder No será nada fácil ya que todos los enemigos intentarán robárnosla antes de que el tiempo se acabe Wrong Guys Knockout Royale Es otro juego que nos permite medir nuestra habilidad para superar todos los minijuegos Las pruebas que incluye este juego se asemejan obviamente a Fall Guys Y esto hará que nos la pasemos en grande para intentar avanzar de ronda Nos encontramos con un apartado visual en tres dimensiones que nos va a permitir dirigir a nuestro personaje con eficacia Por medio de escenarios muy coloridos poco a poco intentaremos deshacernos de todos los obstáculos Con la intención de llegar a la meta en los primeros puestos Fall Boys Ultimate Race Juega contra otros jugadores reales de todo el mundo en este increíble juego basado en la física En el que tienes que competir con diferentes tipos de modos de juego aleatorios Te permite completar cada desafío con tus amigos en estas locas carreras de obstáculos Con el único objetivo de hacer que cada nivel que juegues sea aún más humorístico y divertido que tu intento anterior Cuidado con las puertas ya que pueden o no ser una trampa Corre a través de las barreras o salta para no ser pateado por objetos, el movimiento y las trampas Soda Guys Es otro clon del popular Fall Guys con el que la pasaremos en grande mientras intentamos superar las pruebas que se nos proponen A través de un apartado visual similar al del juego desarrollado por Mediatonic Tan solo tendremos que demostrar nuestra habilidad mientras esquivamos obstáculos El objetivo principal de Soda Guys será el de llegar a la última ronda para hacernos con la victoria sobre el resto de oponentes Es por esto que deberemos ir superando cada prueba con la intención de evitar ser eliminados Y así mantener intactas las opciones de victoria Y bueno hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos Los cuales sin duda pues te van a encantar Así que no olvides darte una vuelta por mi canal Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video Por cierto vamos a saludar a los más pros de este canal que comentaron el video anterior Saluditos para Gerson Saluditos para Alexis PA Saluditos para Alex González Saluditos para Janiel Martínez Y por ahora pues son todos Si tú quieres un saludito pues nada más comenta Sin más que agregar se despide Yulbert Pro Y nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias Saluditos para Gerson